Pero ahí sale Fede Cámara, sale Conce Comercio y sale la MUT. ¿Ustedes saben qué es la MUT? La MUT es la Fede Cámara, pero en lo político. La MUT es el capitalismo y la burguesía parasitaria, pero en lo político. Son los líderes políticos del capitalismo. La MUT, hoy salen ellos rechazando que yo haya bajado los alquileres de los comercios en todo el país. Yo le digo a la MUT, le digo a Fede Cámara, ese decreto se cumple en todo el país. Y los alquileres van para abajo, y los precios van para abajo. Y así estamos. Así, 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 no quieren ser gobernadas. Así, así.